Alberto Fernández, el expresidente, se presentó en Comodoro Pi esta mañana para declarar en el marco de la causa donde se investiga un supuesto ilícito en los seguros. Fernández está acusado de presunta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Negó la maniobra y presentó un inscrito ante el juez Julián Ercolini. No respondió las preguntas que le hizo el fiscal y dejó los tribunales sin hacer declaraciones. La declaración arrancó tensa, que era esperable, teniendo en cuenta que el doctor Alberto Fernández ha recusado al doctor Ercolini. Esta recusación no está firme, esta recusación implica que él no se siente frente a un juez imparcial por un montón de situaciones que ya las hemos expuesto y que en este momento también refuerzan, digamos, esta situación de poca tranquilidad. Además, hemos planteado la nulidad del llamado a prestar declaración indagatoria porque entendemos que no hay ningún tipo de elementos de prueba que puedan sostener esa sospecha. Es nulo el llamado indagatoria, es nula esta declaración y por eso vamos a seguir apelando a todas las instancias que correspondan, inclusive llegar a la cuarta. Un fallo de la Cámara Civil determinó, por otra parte, que el expresidente Alberto Fernández deberá pasar el 30% de su jubilación de privilegio Fabiola Yáñez, esto en concepto de alimentos por su hijo Francisco. El importe deberá ser abonado en forma mensual y además ser depositado en una cuenta del Poder Judicial.